¡Hola y buenas tardes a todos! Les habla Carlos Martínez y con sus habituales sabios comentarios tenemos hoy aquí a Maldini. Buenas tardes Carlos. El ambiente dentro y fuera del estadio es espectacular, pero espectacular. Así que todos esperamos ansiosos el comienzo del partido. Puedo sentir el entusiasmo de los jugadores por disputar este partido, así que espero que ambos equipos nos emocionen y nos den una gran exhibición de fútbol. ¡Y allá vamos! 90 minutos de puro espectáculo con las estrellas... Esa entrada es ilegal. ¡Falta! ¡Amoa! ¡Luglin! ¡Vuelve a acertar en línea! ¡Estaban fuera de juego! ¡Falta! ¡Falta! ¡Amoa! ¡Falta! ¡Buen robo y además posesión de la pelota! ¡Chite! ¡Munitis! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Los defensas respiran aliviado! ¡Falta! 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 La pelota acaba en las manos del portero ¡Qué listo está! Chite Esa sí que es la manera de defender Ludlin Falta, entró tarde y calculó mal Aquí viene, a toda velocidad desde atrás Un buen centro podría darles el primer gol ¡Dentro del área! No los pueden sobrepasar Chite Amoy Luglin ¡Bien! ¡La atrapa el portero! Holka Amoy Amoy Le halló en el sitio correcto Buena ocasión para centrar Buen centro ahí Chite Chite Salió por la línea de meta Será saque de portería Oscar Serrano Holka Holka Amoy Amoy El árbitro pita falta Desde ahí no va a ser fácil ¡Atención al efecto! ¡Bien el portero! Aunque parece que no se lleva bien con el defensor Le ha metido en un lío ¡Bien el portero! ¡Bien el portero! No, cortaron el pase De Graaf Feger Holka ¡No! ¡Así no! Oscar Serrano Colza Chite Guardan bien el balón ¡Se la da de nuevo! ¡Esa es una falta clara! Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía Tengo dudas No sé quién lo va a tirar De Graaf Tienen una buena posición por la banda derecha Chite Ha hecho el ataque inútil Amoy Esa entrada está prohibida por el reglamento Pita el árbitro Es una bonita oportunidad para abrir el marcador Bueno, no ha podido ser Han estado a punto de marcar justo al final del primer tiempo Estuvieron muy muy cerca Sigue el empate Y no promete nada nuevo hasta el descanso Están muy cómodos con la pelota La mueven en el campo con inteligencia Y el rival no puede quitársela Se fue por arriba Pasó muy cerca Bueno, han perdido justo aquí la oportunidad Para marcar el primer gol Están muy cerca Pero las sensaciones que yo tengo para la segunda parte Son muy buenas de todos modos Intercepta bien la pelota El cuarto árbitro señala que habrá un minuto más Un balón largo buscando amplitud Golpea un balón difícil por arriba Ahí estaba el guardameta Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Este equipo realmente no merece el empate en mi opinión Están jugando en pocos Empieza el segundo tiempo Y sigue el duelo Una vez que los dos equipos han cambiado de portería Hemos visto algunos suplentes Hacer ejercicios de calentamiento durante el descanso Pero parece que el cuarto árbitro no señala cambios Da la impresión de que al menos por el momento Las cosas van a seguir igual Recibe la devolución Y Oscar Serrano Justo al hueco Y por detrás de la defensa Se ha abortado el peligro Desviando a tiempo ese centro Saque de esquina Vaya fallo defensivo Le ha robado la pelota Luglin A puerta Es imbatible No Le han quitado la pelota Tiro libre Ahí le entró antirreglamentariamente Oscar Serrano Desde luego mantener la posesión en la zona ancha Es también defender Pero hay que arriesgar un poquito más Chite Para Colsa Corta bien el balón Pero debe tener más cuidado Fantástico Pasa en profundidad Pueden pegarle al balón Desde la banda derecha Podría haber peligro Ahí está Colca Feger Se ha adelantado Chite Munitis Bastante fácil para el guardameta Munitis Colsa La enganchó bien arriba Para Munitis Luglin Siempre atento El portero se anticipa Es muy agradable Ver a un equipo Mover también el balón Pero la verdad es que Todavía no están haciendo daño Al rival Chite Chite La manda lejos Chite Solo quedan 15 para el final Anticipa el portero Que bien lo ha visto Colsa Para robar Hace falta Inteligencia Amois Luglin Están jugando muy bien Al fútbol Con y sin balón El equipo rival En el centro Parece desaparecido Qué inteligencia Para quitarle la pelota Hay posibilidades De centrar Balón por arriba Ahora tienen la posibilidad De adelantar un centro Desde la banda izquierda Holka De Graf No se la han dejado quitar Feger Bien ganada la pelota Pero ahora hay que dársela A un compañero Es corner Habrá ocasión Vamos a ver Qué efecto tiene esta decisión En el encuentro Le da altura Luglin Ha abortado el peligro Y Smolarek Lo ha derribado Pero el árbitro dice Que sigan El árbitro Mira el crono Estamos a unos Pocos segundos Se llega al final Del tiempo reglamentario Con un empate En el marcador Así que el partido Se tiene que decidir En la tanda de pen Estar Málaga ¡Gracias! ¡La máxima pena decidió el encuentro! En una tanda hay que mantener la calma y la serenidad y además estar preparado psicológicamente para el momento. Una victoria épica es lo que hemos visto hoy aquí. Ha habido una lucha muy igualada durante todo el partido y la decisiva tanda de penaltis.